Carmen, de su lugar en calacé Carmen, por eso no voy a olvidarte Ya nada te llevo adentro, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti a Nazareno, a mí a Nazareno Carmen, a ti a Nazareno Carmen, mi moneta no sentida, fue parte de mi vida Tú y a Nazareno, Carmen, tú y a Nazareno Tú y a Nazareno, Carmen, tú y a Nazareno Carmen, pero me queda tu relato Delito, paño, delito, brazo Y ahora son tus cabellos Carmen, y ahora son tus cabellos Y ahora son tus cabellos Carmen, y ahora son tus cabellos El rico sabrosito Y el sabor de mi pueblito El diosquito Del filomeno mata ¡Vamos!